Vamos a ver ahora un video sobre la reventa de agua. Realmente algo que nos indigna. Hay que ser bien indolente para comprar esta cantidad de botellas personales de agua, salir a la calle y venderlas. Esto fue captado en Surco. Vamos a escuchar lo que un ciudadano pudo captar con su celular. Y hay una pregunta. ¿No sabe que esto se llama acaparamiento y especulación? Esto es un delito. No lo sé, pero por favor no me firme porque se no se tiene mi derecho de reclamarle eso. Sí, y ¿se usted el derecho de vender agua que es acaparada? ¿Esto la está vendiendo? Sí, usted la está vendiendo, usted la está vendiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, es un delito de acaparamiento y especulación que están cometiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y usted está vendiendo agua? No, no se ha vendiendo. ¿No está vendiendo? No, no se ha vendiendo. Ah, es una exhibición. Está regalando, usted. Ah, la está regalando. Esto es un delito de acaparamiento y especulación que usted está cometiendo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!